...productores de la zona de Orán, que tienen que sacar cítricos y que tienen problemas con respecto a la disponibilidad de camiones o de contenedores, la necesidad de ampliar la integración o el recorrido que hacen los... el tren como en especial, para poder transformar que la zona de Salta pudiera salir mucho más por temas, a lo mejor de Chile, que el recorrido que tienen que hacer en materia para poder llegar a Puerto de Santa Fe. Así que te diría, por eso digo, fue una muy buena reunión, porque si bien es cierto que los temas macro y en especial la tasa de interés, que es un tema de corto, que para muchas empresas pyme o para cuestiones que hacen al comercio impacta, pero un poco también empezamos a mirar cuestiones que tienen que ver más con la integración territorial en los programas de infraestructura que hacen a la competitividad sistémica de esta región, que podría tener, si querés, mucho más impacto desde el punto de vista productivo y generación de empleos y podemos acelerar los procesos de integración en ese sentido. La crisis del año pasado ha impactado más fuertemente en el sector pyme que en lo que han sido las grandes empresas. Las grandes empresas han tenido posibilidad de poder, si querés, absorber la crisis un poco mejor, inclusive no despidiendo, sino suspendiendo personal. Estamos viendo que ya en muchos sectores esas suspensiones empiezan a levantarse en la medida que mejora en el margen la actividad. Y nosotros hemos puesto todo el esfuerzo, en especial en las pequeñas y medianas empresas, para darle todos los instrumentos que permitan, por un lado, mantener el empleo y aquellos sectores o empresas que tenían que dejar personal, trabajar con ellos acompañándolos con programas de desempleo, procesos de reconversión. Nosotros pensamos que ese periodo, ese impacto tan fuerte que se dio, en especial en la última parte del año, lo de caída de empresas se ha ido desacelerando, estamos viendo que el impacto y el cierre de empresas, ese número se ha desacelerado fuertemente en los últimos meses y estamos muy optimistas y muy cautelosos también con respecto a la evolución que está teniendo, en especial con la recuperación que estamos viendo el consumo, que esto va a empezar a mejorar y a seguir de alguna manera impidiendo que esas empresas cierren. ¡Gracias!